Música Dios, desde la noche de mi ayer Dios, en el aroma que no hallé Dios, en la sonrisa que encontraré Dios, allá en el niño que no fue Dios, desde la infancia hasta crecer Dios, cuando perdí a los que amé Dios, cuando lloraba sin saber Siempre sin llamarte te encontraré No sé en qué calle me dirás Buen día A tanto tiempo que no estamos juntos Yo te diré Estoy tan ocupado últimamente Y si te arrimas esta noche a casa Así charlamos y cenamos juntos Dios, esta noche cenaremos juntos Habrá buen vino y estará en la mesa Lo más querido de mi vida entera Y algún recuerdo que golpeó a mi puerta Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá a la una Sabes de mí Lo que de ti no supe nunca Tal vez no pregunté O todos me engañaban Pero hoy sé que tu nombre Me recuerda a un milagro Que se ha quedado oscura En nuestro corazón Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá a la una Dios, esta noche cenaremos Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá a la una Dios, no te olvides La mesa estará puesta Con flores, mantel blanco y en la puerta El barullo de los chicos jugando Dios, Dios, espera No te olvides Esta noche a la una La... La... Adiós.